y qué tal si sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya tenía un par de días sin publicar un vídeo en torno a android en torno a ives y bueno en esta ocasión nos vamos a centrar en poder eliminar prácticamente la cuenta de google ojo de un dispositivo que es samsung y esto va dirigido prácticamente para cualquiera de los dispositivos samsung en su cualquier en cualquier modelo prácticamente con un programa que es pionero sensacional estoy hablando nada más y nada menos que de paz para android un locker que se centra en prácticamente remover por ejemplo ahí el patrón remover también lo que es la cuenta de google a partir del bloqueo de frp prácticamente es una opción nueva únicamente disponible para dispositivos samsung a pesar de que se enmarque ahí que pues es para otros dispositivos básicamente se centra en ellos en específico más que nada en la parte de frp porque tal cual lo dice bloqueo samsung frp de igual manera aquí tienen las especificaciones técnicas de igual manera es compatible con otros dispositivos y se requiere remover lo que es el código en pantalla así es que vamos a estar probando este software así es que pues mira vamos allá voy a estar aquí lo tengo tal cual instalado que es prácticamente este así es que vamos a estar ahí ejecutando lo de momento como he dicho antes ya le había realizado un vídeo donde prácticamente indicamos esta parte de poder remover el código en pantalla lo que es el bloqueo ahí con lo que es el pin patrón o contraseña pero no vamos a centrar en quitar el bloqueo de google frp así es que voy a estar grabando ahí el dispositivo samsung así es que para que veamos en qué situación se encuentra este dispositivo vale pues justamente estoy grabando dos pantallas y es claro el dispositivo samsung se encuentra en esta en este tremendo caos donde prácticamente removimos prácticamente hicimos un reset más sin embargo nos olvidamos que tiene cuenta de google nos está advirtiendo ahí que este dispositivo se restableció y que tiene una cuenta de google y no podemos salir de ese tremendo causa así es que cuál es el cuál es la manera más fiable de poder de poder saltar esto quitar el bloqueo de google el llamado efe rp con este programa de paso a android un locker así es que vamos a darle clic aquí aquí nos destaca en el momento obviamente no está ya tengo conectado el dispositivo pero nos estará enmarcando que para eliminar correctamente el bloqueo de la cuenta de google efe rp hay que seleccionar la versión correcta de el samsung si es un android 11 si es un android 6 a 9 y dando y 7 a 8 en esta ocasión el dispositivo cuenta con una versión inferior de 7 a 8 y bueno de alguna te dice que si no conoces la versión lo que prácticamente se despliega lo que es un enlace en el caso de que no recuerdes o no sepa el sistema operativo del dispositivo y bueno sólo soporta la eliminación de frp como te he dicho de los dispositivos samsung actualmente y si no puedes obtener la versión del sistema del dispositivo puedes probar otros métodos descritos te podemos dar ahí en iniciar y bueno nos dice que para eliminar correctamente el bloqueo de la cuenta de frp confirma la versión seleccionada y la conexión wifi te despliega aquí el dispositivo samsung que se ha conectado con bloqueo o no de pin y bueno puedes darle ahí en iniciar comienza la eliminación verificación de la notificación del dispositivo samsung y bueno se espera a que se destaque una notificación ahí en el sistema vamos a esperar un poco a que finalice este proceso y no hay que usar el dispositivo samsung durante este tiempo pero posteriormente nos dice que la notificación se ha enviado correctamente al dispositivo samsung hay que seguir los pasos a continuación para configurar el dispositivo directamente dice que hay que tocar el botón ver en pantalla para abrir el navegador ingresar a abrir lo que es la url de password frp settings quiero destacar que no me apareciera la notificación que estás viendo ahí así es que es reiniciado varias veces el dispositivo también el programa y ya esta manera ya me abre lo que es la notificación voy a estar orientado prácticamente de manera diferente lo que es el dispositivo para que de esta manera mejor me agarre programa pero que sea de manera eficiente la dirección y los pasos te lo están marcando el propio password android un locker que hay que establecer lo que es la dirección http www paso a punto con diagonal lo que es el frp ahí para que de esta manera prácticamente nos ubiquemos en obtener lo que es prácticamente el pin correcto y establecido y de esta manera puedes tener acceso a lo que es el propio dispositivo en algunas de las opciones y de lo que es lo prioritario para poder eliminar prácticamente la cuenta de google obviamente quiero destacar que espero que funcione de manera totalmente correcta porque ciertamente hay algunos dispositivos en los cuales no está funcionando no está funcionando totalmente algunos pero hay que destacar que prácticamente hay que establecer lo que es los dígitos hay que establecer seleccionar lo que es el pin el no requerido por defecto dar clic en siguiente establecer lo que es un código pin de manera opcional y también puede ser lo que es un código hay un lo que es un patrón para esta manera cuando se establezca lo que es todo de manera eficiente pues prácticamente podamos reiniciar el dispositivo y ahora si no tengamos complicaciones porque prácticamente nos estaría solicitando que reiniciemos el dispositivo el modo para entrar al recovery y de esta manera ya estaría prácticamente removido lo que es la cuenta de google como dicho los pasos de lo está acá y que cuando aparezca la siguiente página darle clic en omitir volver a conectar wifi completa de proceso ingresar lo que es la cuenta de google y prácticamente removerlo todo para que de este modo nos estén pareciendo que si se quitó el bloqueo de google con éxito pero cuando le hagamos el reset ya prácticamente estaríamos observando que el dispositivo ahora sí ya está de manera prioritaria completamente removido completamente entrando de una manera eficiente ahí a lo que es el sistema esto como he dicho va a depender de tu modelo de samsung en específico porque en algunos pasos hay que nuevamente reiniciar dispositivo nuevamente ahí habría otra vez el programa para conectarlo para que nos envíe la notificación así es que es importante que ya realizamos los pasos te voy a estar dejando de hecho más guías detalladas abajo en la descripción y espero que te funcione con paz fact android un bloque quitado el bloqueo de google como lo dice ahí tal cual con éxito así es que me despido hasta aquí nos veremos hasta la próxima más a ser tutos fuera peace out